Donde las poblaciones humanas Están conectadas entre sí La vida sigue su curso El sendero se recorre Paso a paso, kilómetro a kilómetro Este, este es el espectáculo ¡Suscríbete al canal! Todo era una historia Conformando todos los elementos claves Audio Tú eres mi amiga con las noches Iluminación Video Conformando todos los elementos claves Sobre todo experiencia César Juárez César Juárez El señor espectáculo El... Fantasma Fantasma La música de César Juárez Esa noche ¡Párenlo! El máximo exponente De la música grabada en México Todo una institución en México Simple y sencillamente El inalcanzable El inalcanzable Sonido Fantasma César Juárez está listo Para brindarte El mejor espectáculo de tu vida Esto es otro nivel Esto es otro nivel A ver, a ver, a ver Antes de iniciar Vamos a anunciar A una amiga Que perdió sus llaves Por andar bailando Pero que tal Andabas zapateando ¿Verdad comadre? A ver Alguien que haya encontrado Un manojito De cuatro llaves Son de una camioneta De nuestra amiga Ya está llorando Porque el marido Le va a dar una chinga Llegando a la casa Muy bailadora Muy bailadora Y perdió las llaves Si alguien encontró Un manojo De cuatro llaves De este lado A mano izquierda Por favor Favor de entregarlas Es más Le vamos a regalar Los discos de la noche A la persona Que regrese Esas llaves Por favor Las llaves De una camioneta Son cuatro llaves Por favor Vean en el piso Vean si no están por ahí Vean por favor Pero bueno Ya le hicimos Un servicio social Comadre Si aparecen bien Y si no Se ganó su chinga Piso le va a tocar A mi comadre Bueno Vamos a empezar Llamemos gente atrás Adelante a un lado Del otro lado Chamacas guapas Caballeros que quieren bailar Algunos ya con alguna chela En la mano Bueno Vamos a agradecer A todo El comisariado Por habernos invitado Al tesorero Al secretario A todos ellos Gracias En esta noche Vamos a empezar A bailar A partir de este momento Corre la música Pero que se vea La fiesta En San Pedrito La única condición Es que nadie Pero nadie Se puede quedar Parado Señora Lleve al baile A su marido Con el señor César Juárez Quiero ver bailar A todas esas damitas Que ya nos acompañan Buenas noches No No puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo Se llama No puedo No quiero No debo olvidarte Todo el comisariado Llegaron mis hallaos Llegaron mis hallaos Anita Juve Su amenaza de Pascalac Todo San Lucas Sato ya tengo Hoy contigo César Juárez Panamazo Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Tosmo Pan, 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 pan No No puedo Olvidarte Hay un güey Llegó el gumbaro Al cabalón Organización de Street Zombies Del de Puebla Llamado que latina chino Tu Su amoranita De latinas Escribe Ángel en la noche Áirelo Que recuesta Volver a mirarte Otra vez Los tambores Los tambores Que bonito baila San Pedrito Presente Presente Las timores Plugorman Los tambores Los llamas Los tambores Y Los tambores Las timores What? Llamado que melvante No, no quiero dejarte Me da miedo no volver a encontrarme Con un amor así No, no puedo olvidarte Y no quiero dejar de pensar Tanto amor No, no quiero dejar de pensar Tanto amor No, no quiero dejar de pensar No, no quiero dejar de pensar Me da miedo no volver a encontrarme Con un amor así No, no puedo olvidarte Y no quiero dejar de pensar No, no quiero dejar de pensar Y no quiero dejar de pensar No, 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 no quiero dejar de pensar Llegaron los chicos Rosita Juárez, Coronaco, Ese temo, y ahora mira, te has competido en mi vida, por ti siempre existe alegría, eres esa luz que me guía. Siempre soñaba que algún día tú me besaras, eres tú la que vive en mi espada, en la luna soñando. Llegó la guerra de San Peter Man, mi chamaco, el famoso Frank, Pamela Muñoz, Niño Graffiti, toda la vecindad del Charo, La Habana Jerry's, toda la calle Ebrida. Gracias a la familia Díaz, Don Hugo Díaz, por habernos invitado hoy, San Pedrito Manamoros. Ya se acabó, el chiquis, el pimiento que se entiende con el pueblo, toda la vida yo soy, el chino, el carnal de carnales, Ha llegado a llenarme de tu amor, solo pasó, una mirada y un beso me atrapó, ahora mi mundo es el hilo de San Pedrito Manamoros. Desde aquel día, tienen un panamazo, de tu amor, solo tú. Y ahora mira, te has convencido en mi vida, por ti siempre existe alegría, tú eres esa luz que me guía. Siempre soñaba, siempre soñaba, que algún día tú me besaras, que eres tú la que me guía. El panamazo Joker, y mi comandre, soñando tu cara, solo quiero, quiero que seas siempre tú. El panamazo Joker, y mi comandre, soñando tu cara, solo quiero, quiero que seas siempre tú. El panamazo Joker, y mi comandre, soñando tu cara, solo quiero, quiero que seas siempre tú. El panamazo Joker, y mi comandre, soñando tu cara, 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 soñando tu cara. Y ahora, el nuevo líder, Jorge Tosquillo. Y quien dijo que en San Pedro no se bailan las cumbias poblanas esta noche. Y ahora, el nuevo líder, que ninguna damita se quede parada, caballeros. Vamos a la pista. San Pedrito. Matamoros. San Pedrito. Ya tenemos un hielo impresionante Hace mucho frío No importaría Y nos congelamos Con tu música estilo La calle ebria Niño graffiti La banda Jerry's ¡Horales! ¡Ay, güey! Ya tenemos un hielo impresionante Vamos, vamos Y ahora El famoso choco El famoso choco Reconólo a su patrón El que no pagaba Ese cuatrino No le queda que esté Fanamazo Fan, 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 fan Fan, 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 es 光 Todas las chicas lindas Lines lindas En mi cuello un rosario En mi mano mi placazo El humano Organizaciones, tres zombies Chamacos, gelatina Chino y chamoranita Los ángeles de la noche ¡Vamos! 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 Te quiero con mi alma El famoso Pau, Barril, Pola, Tonayas, Matipo, Peque Traición, Juárez Coronaco Soy Panamá, soy Luis El hombre que te ama Producción Soy Luis En vidas pasadas Producción Soy Luis A M Como dice el patas cortas El dolor de amor es pasar El mamá sostiene la voz Por mi pecho sangrado Tenemos un llano impresionante Chato gallito más tranquilo Cúrame Cúrame No me dejes llorar Cornelio Peña Cúrame Como le decía al boneiro Sufrí demasiado Hasta el cielo Yo te amaré Yo te amaré Qué sabor De la casa al trabajo Del trabajo al relajo Mandaba qué bonito trabajo Guzmar o chamaco Gelatina, chino y samaranita Toda la organización Estoy zombies Damaleras Don Bedito Desde Puebla Fandamazo Sin quien Júralo por Dios Y creer Los miedos Me queman El alma Amor Los miedos Se vuelven Fantasmas Hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma Llegó el pato No soy Héctor Sonidos son latinos Desde Ixtapazaza Soy Siempre César Juárez El fantasma El hombre que te ama Mi Evelyn Marisol Huesos Soy En Escapé Claman las mesas En vida es pasada Te amaba Cura del dolor Mi amor es pasar Saludos para Damián Maldonado Vena Mi pecho Se parte del psico Damián Júrame que no lloraré Póngale sabor Yo te amaré El famoso choker Júrame el dolor No me dejes llorando Júrame que yo ya sufrí demasiado Llegamos para apoyar Te llegamos a visitar Con tu música Estilo Nadie podré igualarte El niño graffiti Van a Jerry's Toda la calle ebria Muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Quiero saludar a toda la Dinastía Mena Que nos acompaña Toda la Dinastía Mena Lapisito Toda la Havana de San Peter, Matamoros, Tierra de Cabrestos Columbo Bueno, 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 continuamos adelante, continuamos adelante, ya todo más tranquilo. Don Hugo Díaz, un saludo especial. Mi compadre, mi hermano, nos hicieron sufrir. La comisaría Gidal, el comisario Gidal, como es como mi hermano, se me olvidaba el cargo que tiene Don Hugo Díaz, con todo respeto y cariño. Amigos y amigos, vamos a poner un tema para que todo uno baile esta noche. Un solo disco. Se llama La Cumbia de los Monques. Todas las chamacas, vamos a llevarlas a bailar. ¡Oyelo! Siempre fue el grito de guerra. Saboncito, 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 nena. ¡Y se llama La Danza de los Monques! Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia. La cumbia, la cumbia, llena mi vida. Esta noche saldré con mi novia bailando. Dejaré todo lo que tenga que hacer. Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho su su... Valdesonero. Llama. Me estoy volviendo loco, ¿qué pasará? A un ritmo que te atrae el fin sin negarse. El famoso chucho, panamazo. Y el famoso Carlos. ¡Báilelo! El tremendo aguacatote. El aguacate. El famoso. El famoso. El famoso. El famoso. Quema especial para el buen Gerardo. ¡Gerardo! ¡Báilelo! Con un solo disco. Y nuevamente, mi carnalito, Smoking. La organización Sangre Solitera. Saludos para Larry, Cuba, Yadessi, Melanie, Mendoza. Sonido Magia. De sus pies y huesos, su mamá Virginia. El famoso. El famoso tesorero. Y mi compañero Hugo Díaz Jr. Preserne. Tema especial para Daniel Maldonado. ¡Ya tenemos un lleno impresionante! El famoso. El famoso Daniel. Ese guía. El famoso guía. Van Damaso. Rigo Van Damaso. Hasta que el cuerpo aguante. Soy hombre aguantador y muy enamorado. A pesar de todo el tiempo que llevo en esto. De ser el cumbiandero nunca. Ya estamos en el centro. Llevo en mi frente. De la pista. Un taquen. Ya puedes pasar lista. Cumbia por su. Monquen locos. De todo lo que hago. La calle de la hermandad. El nombre de la chila. Pácaro. Vamos a la banda. Vamos a bailar la cumbia. Bailar toda la mañana. Otro cachito. Madrugada. Vamos a bailar la cumbia. Se llama la cumbia de los monquets. Daniel Maldonado. Que venga a la cabina con la botellota. Vamos a bailar la cumbia. Tócalos. Mándeme saludos. Toda la banda de San Pedrito. Manamboros. Y nuevamente. Caracelito. Saúl. Roquín. Toda la banda. Segunda de Panamazos. Vamos. Vamos. No me falles con los fueron retos. Ah caramba, ya tenemos locutor sustituto A huevo ¡Órale! Toda la familia Díaz San Pedrito Manamoros Gracias a Dios no llovió No mames, ¿cómo que ves a Dios? No voy a acopechar Perdón Enterraron los cuchillos Toda la banda Puru Pura San Pedrito Manamoros Hoy y siempre bandazo Lluvia de bandamazos El mamazo solido Que viva la cumbia por siempre, por siempre Seguimos la mejor de Puebla César no seas gacho Un beso a la organización Estoy Zombi Un beso Humaron Chamados Gelatina Chino y su amor Anitta Farnameros Bueno continuamos adelante, continuamos adelante, quiero saludar Gracias a la comisaría Gidal Estamos de manderes largos y estamos trabajando en el gran baile de feria San Pedrito Manamoros Gracias por habernos invitado hoy en un día tan especial Vamos a continuar adelante para el tesorero Vigilancia Vigilancia El comisariado El secretario Y los reyes Que nos acompañan Nuestros canales Que ahora si más al ratito van a estar con nosotros Vamos a hablar del tema que nos dice Rosalía Rosalía te conseguí Toda la noche te cantaré El Ecuador El Ecuador El Ecuador Vámonos a la cumbia con la Rosalía Grupo Los Tóxicos